Sí, la verdad fue una historia muy importante, veníamos, no podíamos haber sacado un resultado positivo, no habíamos jugado cuatro partidos ya, no habíamos sacado un resultado positivo y este fue muy positivo, y nada, un partido muy entretenido, muy lindo para jugar. Primero parte una bocha del once, espectacular, atrás de media cancha y regano velocidad y defino y la toca al arquero y entra. Los partidos fueron muy intensos, allá en Uruguay fueron muy intensos, pero por la temperatura y el martes también por la temperatura, yo creo que hoy anduvimos mejor y fue muy bien.